Como esperar más de ti, yo no sabía quién eras y no me importó lo que decían de ti Como esperar más de ti, yo no sabía quién eras y me dejé llevar por tu mirar Tu forma de besar, tu sonrisa y hoy estoy aquí Llorando y pensando cuándo fue que me mentiste, como en tu trampa caí Enamorada del hombre equivocado, el que juró que siempre estaría a mi lado Enamorada del hombre equivocado, me duele tanto saber Que no eras lo que siempre sonrisa Y con los ojos cerrados, yo caminé de tu mano Me llevaste hasta el cielo para luego caer Y yo no entiendo lo que me hiciste a mí Mi corazón no permite olvidarme Enamorada del hombre equivocado, el que juró que siempre estaría a mi lado Enamorada del hombre equivocado, me duele tanto saber Que no eras lo que siempre sonrisa Que no eras lo que siempre sonrisa